La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas lunes 22 de enero del 2018 tercera semana del tiempo ordinario oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza entremos a la presencia del señor dándole gracias himno dios de la tierra y del cielo que por dejarlas más claras las grandes aguas separas pones un límite al cielo tú que das cause al riachuelo y alzas la nube a la altura tú que en cristal de frescura sueltas danos tu gracia piadoso para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado a sucumbir a su acoso hazlo en la fe luminoso alegre en la austeridad y haga la tu claridad salir de sus vanidades dale verdad de verdades el amor a tu verdad amén vendrá el señor y no callará antífona del salmo 49 primera estrofa la verdadera religiosidad el dios de los dioses el señor habla convoca la tierra de oriente a occidente desde sion la hermosa dios resplandece viene nuestro dios y no callará lo precede fuego voraz lo rodea tempestad violenta desde lo alto convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo congregatme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio proclame el cielo su justicia dios en persona va a juzgar gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vendrá el señor y no callará ofrece a dios un sacrificio de alabanza el antífona del salmo 49 segunda estrofa escucha pueblo mío que voy a hablarte israel voy a dar testimonio contra ti yo el señor tu dios no te reprocho tus sacrificios pues siempre están tus holocaustos ante mí pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños pues las fieras de la selva son mías y hay miles de bestias en mis montes conozco todos los pájaros del cielo tengo a mano cuanto se agitan los campos si tuviera hambre no te lo diría pues el orbe y cuanto lo llena es mío comeré yo carne de toros beberé sangre de cabritos ofrece a dios un sacrificio de alabanza cumple tus votos al altísimo e invócame el día del peligro yo te libraré y tú me darás gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén ofrece a dios un sacrificio de alabanza quiero misericordia y no sacrificios conocimiento de dios más que holocaustos antífona del salmo 49 tercera estrofa dios dice al pecador porque recitas mis preceptos y tiene siempre en la boca mi alianza tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos cuando ves un ladrón corres con él te mezclas con los adúlteros sueltas tu lengua para el mal tu boca urde el engaño te sientas hablar contra tu hermano deshonras al hijo de tu madre esto haces y me voy a callar crees que soy como tú te acusaré te lo echaré en cara atención los que olvidáis a dios no sea que os destroce sin remedio el que me ofrece acción de gracias ese me honra al que sigue su buen camino le haré ver la salvación de dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén quiero misericordia y no sacrificios conocimiento de dios más que holocaustos escucha pueblo mío que voy a hablarte yo el señor tu dios primera lectura del libro del génesis capítulo 19 la destrucción de sodoma en aquellos días los dos ángeles llegaron a sodoma por la tarde lot que estaba sentado a la puerta de la ciudad al verlos se levantó a recibirlos y se prosternó rostro en tierra y dijo señores míos pasad a casa de vuestro siervo para hospedaros os lavaréis los pies y por la mañana seguiréis vuestro camino contestaron no pasaremos la noche en la plaza pero él insistió tanto que pasaron y entraron en su casa les preparó comida coció panes y ellos comieron aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad rodearon la casa jóvenes y viejos toda la población hasta el último y le gritaban a lot dónde están los hombres que han entrado en tu casa esta noche sácalos para que abusemos de ellos lot se asomó a la entrada cerrando la puerta al salir y les dijo hermanos míos no seáis malvados mirad tengo dos hijas que no han tenido que ver con hombres os la sacaré para que las tratéis como queráis pero no hagáis nada a estos hombres que se han cobijado bajo mi techo contestaron atrás este hombre ha venido como inmigrante y pretende ser juez pues ahora te trataremos a ti peor que a ellos y así agolpaban contra lot acercándose a forzar la puerta pero los visitantes alargaron el brazo metieron a lot en casa y cerraron la puerta y a los que estaban a la puerta pequeños y grandes los deslumbraron con su brillo de modo que no daban con la puerta los visitantes dijeron a lot quién es de los tuyos a tus yernos hijos hijas a todos los tuyos de la ciudad sácalos de este lugar pues vamos a destruir este lugar porque las acusaciones contra él crecen delante del señor y el señor nos ha enviado para destruirla lot salió a decirles a su yernos prometidos de sus hijas vamos salí de este lugar porque el señor va a destruir la ciudad pero ellos lo tomaron a broma cuando amanecía los ángeles urgieron a lot vamos toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí para que no perezcan por culpa de la ciudad y como no se decidía los cogieron de la mano a él a su mujer y a las dos hijas pues el señor los perdonaba lo sacaron y los guiaron fuera de la ciudad y cuando lo sacaron fuera le dijeron ponte a salvo no mires atrás no te detengas en la vega ponte a salvo en los montes para no perecer salía el sol cuando lot llegó a soar el señor hizo llover sobre sodoma y gomorra azufre y fuego desde el cielo arrasó aquellas ciudades y toda la vega los habitantes de las ciudades y la hierba del campo la mujer de lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal abraham madrugó y se dirigió al sitio donde había estado delante del señor miró en dirección de sodoma y gomorra toda la extensión de la vega y vio humo que subía del suelo como humo de horno cuando el señor destruyó las ciudades de la vega se acordó de abraham y sacó a lot de la catástrofe al arrasar las ciudades en que había vivido lot responsorio en cuanto salió lot de sodoma llovió del cielo fuego y azufre que abrazó a todos lo mismo sucederá el día en que tenga lugar la manifestación del hijo del hombre el que pretenda poner a salvo su vida la perderá y el que la pierda la conservará lo mismo sucederá el día en que tenga lugar la manifestación del hijo del hombre segunda lectura de la constitución pastoral gaudium et spes sobre la iglesia en el mundo actual del concilio vaticano segundo número 48 santidad del matrimonio y de la familia el hombre y la mujer que por el pacto conyugal no son dos sino una sola carne con la íntima unión de personas y de obras se ofrecen mutuamente ayuda y servicio experimentando así y logrando más plenamente cada día el sentido de su propia unidad esta íntima unión por ser una donación mutua de dos personas y el mismo bien de los hijos exigen la plena fidelidad de los esposos y urgen su indisoluble unidad cristo el señor bendijo abundantemente este amor multiforme que brota del divino manantial del amor de dios y que se constituye según el modelo de su unión con la iglesia pues así como dios en otro tiempo buscó a su pueblo con un pacto de amor y de fidelidad así ahora el salvador de los hombres y esposo de la iglesia sale al encuentro de los esposos cristianos por el sacramento del matrimonio permanece además con ellos para que así como él amó a su iglesia y se entregó por ella del mismo modo los esposos por la mutua entrega se amen mutuamente con perpetua fidelidad el auténtico amor conyugal es asumido por el amor divino y se rige y enriquece por la obra redentora de cristo y por la acción salvífica de la iglesia para que los esposos sean eficazmente conducidos hacia dios y se vean ayudados y confortados en su sublime papel de padre y madre por eso los esposos cristianos son robustecidos y como consagrados para los deberes y dignidad de su estado gracias a este sacramento particular en virtud del cual cumpliendo su deber conyugal y familiar imbuidos por el espíritu de cristo con el que toda su vida queda impregnada de fe esperanza y caridad se van acercando cada vez más hacia su propia perfección y mutua santificación y así contribuyen conjuntamente a la glorificación de dios de ahí que cuando los padres preceden con su ejemplo y oración familiar los hijos e incluso cuantos conviven en la misma familia encuentran más fácilmente el camino de la bondad de la salvación y de la santidad los esposos adornados de la dignidad del deber de la paternidad y maternidad habrán de cumplir entonces con diligencia su deber de educadores sobre todo en el campo religioso deber que les incumbre a ellos principalmente los hijos como miembros vivos de la familia contribuyen a su manera a la santificación de sus padres pues con el sentimiento de su gratitud con su amor filial y con su confianza corresponderán a los beneficios recibidos de sus padres y como buenos hijos los asistirán en las adversidades y en la soledad de la vejez responsorio gran misterio es este y yo lo refiero a cristo y a la iglesia cristo amó a su iglesia y se entregó a la muerte por ella ame cada uno a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido cristo amó a su iglesia y se entregó a la muerte por ella oremos dios todopoderoso y eterno dirige nuestras acciones según tu voluntad para que invocando el nombre de tu hijo abundemos en buenas obras por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios una bendición muy especial para todos los que unen en la liturgia de la hora con el hora con el corazón radio desde miami les doy la bendición en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo les saluda padre simón el amigo del millón y no olviden oren por mí también bendiciones amén